Listo, yaño, hemos terminado. No puede ser, qué raro, otra vez, la misma wey, ¿va? Hoy es uno de esos días que uno amanece de malas. Hoy es simplemente uno de esos días que te apesta a todo, no quieres ver a nadie, no quieres comer nada, ni siquiera traigo mi poncho, mi scooter está sin batería, uff. Así que hoy no les voy a recibir alegremente, como normalmente lo hago, porque estoy de malas. Qué wecaso, pero bueno, muy aparte de todo este día que ha sido malo, la principal razón por la que estoy cabreado es porque como ya se pueden haber dado cuenta en el título, me van a poner brackets, sí, brackets, no, no. Y estoy sufriendo porque, o sea, yo ya he tenido brackets durante dos años, y es feo, es feo, sé lo que es tener brackets. Me imagino que muchos de ustedes me deben entender por qué deben usar brackets. Es horrible, horrible. Fue horrible, fue horrible. Principalmente porque no puedes comer, no puedes comer cosas duras, te duele la boca. Bebé. Hola, champion. Hasta la mascarilla se altera. Mi sita con el odontocista es a las 3 de la tarde y son 2 y 48. Así que ya nada, pecho a las balas. Lo que me causa más de intriga es que no sé cómo voy a quedar, no sé si ustedes me quieran igual. No sé si seré el mismo champ. Era un hip inconveniente que yo le vea ahorita de tener brackets. Es que no voy a poder comer bien. Y yo hago videos de comida. Alguien que haga videos de comida tiene que estar al 100, poner pecho a las balas, comer cosas duras. Ay, no voy a poder comer cosas duras. Creo que para un extranjero es como normal usar brackets, porque dentro de su comida quizás no haya cosas tan duras. Pero para un latino o un ecuatoriano es súper complicado. No voy a poder comer tostado, cuerito, mascar un choclo, no poder chupar un mango normalmente. Ya mejor llévame, Dios mío. Yo dije sorpréndeme 20-21 y vaya que sí me sorprende. Pero ustedes tranjen, yo ya vine preparado. Si ya me van a poner brackets a las 3, pues que no molesten. Yo me voy a chupar mi último mango. Mmm, mango, bueno. Tengo que aprovechar los últimos momentos. Si no, no voy a poder comer, me necesito garapiñado. Yaño, ¿tienes brackets? Sí. Oh, ¿y qué es lo peor de tener brackets? Es no poder comer, ñaño. La comida te estorba, se mete en los brackets, es lo peor que puede ser. Gracias por los ánimos. Pero bueno, muy aparte de todo, yo en Instagram quería saber qué es lo peor de tener brackets. Y recibí todo tipo de respuestas. Y en las muy chistosas también. No sé cómo me vean, pero creo que lo peor de ir a dorontólogo es esto. La espera. Estar escuchando la fresa. ¿Cómo qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué rico, Dios mío. No sé por qué todo esto tiene que ser un proceso sufridor. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero generalmente todas las clínicas son iguales, con la mentalidad de dolor. Lo bueno es que aprovechamos y comimos maní. Lo que sí me arrepiento es de no haber comido antes. Hola, Rob. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? Yo, si tuviera un consultorio, le haría 100% made in Ecuador. Le pondría aquí un reinito pintado, no sé. Un moro, un moro. Un morochit, así como para que te dé ganas después de que te pongan los brackets. No sé, pero yo le pondría más colorido una banderita, no sé, el cotopaxi. Sí, pero algo que le haga más confortable. Hasta la bata del don debería ser como con jeroglíficos, así súper chévere. Y ahora que me ponga a pensar, no sería mala idea ponerme un consultorio 100% hecho en Ecuador. Aprovechando que mi novio es odontóloga. Claro. Ahí combinamos fuerzas. Es más, Chris, les ponga la competencia. Eso. Trabajando con el enemigo. Con la competencia. Me hacen quedar mal uno que quiere sacar adelante al país. En lugar de pensar y funcionarse a algo, trabajar juntos, dice la competencia. ¿Ves? Eso nunca debes pensar. Meta para este 2021. Consultorio 100% acoplado en Ecuador. Una pregunta, vine comiendo manisito y mango. ¿No importa? Y no traje cepillo de... Va a ser la última vez que puedas comer hasta terminar tu tratamiento. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Paj! ¡Ay! Esto es lo más chistoso de la ortodoncia. No sé si me entienden. Yo trato de hablar normalmente, ¿no? Pero... Es el único arte chistoso del video. Una deuda con la sociedad más tarde. Esta mañana hemos terminado. ¡No puede ser! ¡Qué raro! ¿Otra vez? La misma huella. Mucha gente me dijo que yo iba a empezar a hablar como que... No, pero no estoy hablando mal. Creo que estoy hablando bien. Lo único es que me siento con más bemba de la normal. Y ahora creo que sí viene lo feo. La información de lo que puedo y no puedo comer. Tortado. Habas tortadas. Canguil. ¡Uy! Canguilitas. Doritos. Doritos, ¿no? Chifles. Pero, ¿y si le mojo en el encebollado y ya se hace suavecito? Si le moja, sí. Si no, no. ¡Uf! Chicles. Chupetes. Chupetes. Chocolates. Cuando vayas a comer, por ejemplo, frutas. Una manzana, una pera, una piña. Todo vas a cortarlo en pedacitos. Al igual que la carne. Yo me acuerdo que en el choclo de la playa... Yo llevaba un plato y te... Para desgranar porque no podía comer. Claro. Pero no me podía perder el chocleto playero. Con que sí, te iba a ir. Claro que sí. Obviamente va a haber fotos de esto. En mi Instagram. No sé si me ven igual. No sé si me quieren igual. Yo quería ponerme amarillo, azul y rojo. Pero no había rojo. Varias bromas malas después. Este está súper raro, Dios mío. No puede ser. Sí, 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 sí. Que me vea la gente sufrir. Un poco más de sufrimiento. A ver, a ver, a ver, a ver. Pare de sufrir. Yo creo que existen muchas desventajas de usar braque. Pero ahora veamos lo que dice la gente. Yo sé que este video... Lo peor de tener brackets... La comida se te queda en medio de los dientes. Es decir, con esa razón ya no se puede muchar tranquilo. Ni sonreír tranquilo. Ponte que tú te pegues un encebolladito y de repente te pegues una sonrisa y paga ahí. Horrible. Y hay dos desventajas. No poder destapar la biela en casos de emergencia. Todos hemos tenido esa clase de emergencias. Pero ya no hay chance de destapar biela. Ya recibí balas. Ya no puedo comer choclo. Ya no puedo comer tostado. No puedo chupar mango. No puedo comer el cuerito. Otra vez. Otra vez la memoria. Llévame, Dios mío, pero no me dejes herido. Lo peor de tener brackets... Es que no te puedes estar de quiños tranquilo. Eso sí, eso sí es cierto. Es más, porque yo tengo un lastimadito acá. Y es porque cuando yo era chiquito, mi hermana me molestaba mucho. Así que yo ya me cansé, me harté, me hacía demasiado bullying. Y ping, le metí un quiño aquí en el diente. Y se me quedó la seña del bracket. No poder comer durante unos tres días por el dolor. Bueno, en general todas se parecen. Todas son casi las mismas de que no puedes comer. Se te queda incrustada la comida en los brackets. El dolor por los tres días. Destapar la biela. Ahora que los tengo de nuevo, tengo muchas preguntas. ¿Será que puedo comer tripa? ¿Será que puedo masticar una mega chancrosa? Todo lo que tú quieras. Yo te sigo al tripa. Muchas gracias. Esa es la actitud de una buena champion. ¿Qué va a pasar con los videos de comida? ¿Será que puedo muchar normalmente? ¿Será que las muchas te saben a metal? Y si mi novio tiene brackets, ¿se nos juntarán los brackets románticamente? Pero bueno, ya nada. A lo hecho pecho. Pecho a las balas. Afrontar lo inevitable. Tengo brackets. Y lo acepto. Si me quieres así, dame una sonrisa. Y lo enfrentaré como todo un champ. Empecé cabreado, pero no voy a terminar cabreado. Porque eso no es una actitud de un champ. Un champ se levanta. Un champ ve adelante. Un champ tiene mente de tiburón 2021. Así que lo único que tengo que es aceptar. Lo único que me preocupa ahorita es qué tan complicado será el comer. Qué tan complicados serán mis videos con esto. Capaz lo saquen en un siguiente video. No sé. Espero que se suscriban para que lo vean. Porque de ley debo seguir una continuación de mi vida y de mis vlogs. Lo único positivo que yo lo veo de toda esta situación es que voy a bajar de peso y... Y voy a bajar de peso. No le veo otro beneficio más de tener brackets. Ah no, sí. Bueno, que tienes una linda sonrisa. Pero eso ya va de por sí. Así que mis buenos y queridos champions braqueteros. Voy a publicar mis fotos en Instagram. Para los que se quieran borlar un ratito más. Ustedes comenten como para reírnos un rato que es lo peor de tener brackets. Y ya dejándonos de chistes, creo que sí voy a tomar en serio el proyecto de crear un consultorio bien, bien autóctono con mi novia. No sé. No, no sé. Tendríamos que sacarnos la madre, pero con tal de salir adelante juntos, pues espero que nos apoyen. Porque ahí sí tendría ligas amarillo, azul y rojo. Como para que ustedes se sientan felices. Y si eres de otro país, pues te ponemos de tu país. Hasta allá tengo el spot publicitario. Clínica Champ Dental. Para los autóctonos como tú. Hola, champion. Un mini champion. Ustedes son las primeras personas que me ven con brackets. Qué tontería. ¿Cambio? ¿No cambio? Sí. Sí, sí cambio. ¿Qué, güey? ¿Me veo más fiero? Sí. ¡Chum! Bueno, bueno, ya nada. Yo creo que con este mini champion podemos terminar el video. Con buena actitud. Quizás seamos fieros ahora. Pero tenemos actitud. Eso es lo más importante. Labios más que pinta. Claro. ¿Sí o qué? Así que con esto podemos decir... No, no voy a decir viva los brackets porque está feo. Viva la familia ecuatoriana. Viva la próxima clínica dental. Que eso no sé si lo haré, pero sí me toca trabajar mucho para eso. Y viva este mini champion. Bueno, también viva otro gran champion. Y ya. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros... Nacimos para cambiar el mundo. Yo ni siquiera le dije y ya sabía. ¿Ves? El poder del pueblo. No, 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 no. Gracias por ver el video.